Hola. Buenas tardes a todos. Les habla Rubén Sedeño desde la ciudad de Buenos Aires en una actividad que es continuación de una serie de conferencias que las hemos estado dando en privado pero por razones ajenas a nuestra voluntad hoy las tenemos que hacer pública por un canal de aire público que es el Facebook y van a poder escuchar personas que recibieron la noticia de esta actividad pero que no han recibido las anteriores pero esto va a ser solamente por hoy ya la semana que viene continuamos en privado. El tema que nos convoca hoy es un tema para recordarlo por siempre de esas actividades en la metafísica que no se deben olvidar jamás y tenerlas muy pendientes. Vamos a hablar del sacerdocio en Lemuria y la Atlántida. Esto por supuesto está sustentado dentro del libro sacerdocio Orden del Arcángel Zadkiel en el libro sacerdocio El Fuego Sagrado y en un libro que no está aquí que es el libro de la vida que les aconsejo consultarlo. Busquen el índice sobre la información del sacerdocio y léanselo completo porque bien vale la pena. Los periodos del sacerdocio de Zadkiel para los que están tomando hoy esta conexión con esta información Zadkiel es el arcángel del séptimo rayo y es el que lleva el pulso de la orden del sacerdocio de la orden de Zadkiel que ya se irán enterando de qué va a medida que vayamos desarrollando este asunto y tiene tres periodos que eso es un asunto que muy poco sabe los tres periodos son el sacerdocio de Zadkiel Lemuriano el sacerdocio de Zadkiel Atlante y el sacerdocio de Zadkiel supuestamente actual que ya también vamos a hablar quiero hacer hincapié porque por allí en redes sociales personas que no saben nada de esto ponen Lemuria y Atlante como continentes que existieron paralelamente en el mismo momento histórico y no tiene nada que ver es mentira eso no fue así y ya vamos a conversar sobre eso sacerdocio de Zadkiel Lemuriano y Atlante se dividieron el sacerdocio se dividió entre un sacerdocio de la luz y uno de las sombras por influencia de los rezagados unos rezagados que les destruyeron su planeta por negatividad no sé si saben que la tierra también ha estado en peligro de eso de que la destruyan por la negatividad ya saben todas las cosas horribles que han pasado en la tierra pero la jerarquía espiritual en 1952 pidió un permiso cósmico fundamentado no fue un permiso cósmico de gratis por nuestra cara bonita sino que propusieron un plan de salvación para la tierra dando el conocimiento de los rayos el conocimiento público de las siete leyes de más miembros de la jerarquía espiritual de los templos y una cantidad de información y solicitó un tiempo de veinte años o sea del cincuenta y dos hasta el hasta el setenta y dos muy bien el asunto si no funcionó completamente medio bastante funcionó en ese periodo por supuesto Connie Mendes tomó la iniciativa de hacer público todo esto en Venezuela y después se hizo público en el resto de los países de habla hispana y eso ayudó muchísimo los tratamientos los servicios ayudaron a salvar la tierra se salvaron porque los que se salvaron en el hundimiento en el hundimiento tanto de Lemuria como del Atlante por anclarse en la presencia yo soy y los que se hundieron por su negatividad al darle poder al mal asunto que no está erradicado todavía de la tierra el darle poder al mal seguimos el sacerdocio de Sanquiel salvado de los continentes Lemuriano y Atlante ha resurgido o está tratando de resurgir en la era actual pero lleno de problemas muchos problemas porque vamos a decirlo en lenguaje cristiano han dejado que el diablo meta la cola a revolver y sabemos que es producto de lo que ha pasado en el que ha sucedido en el pasado y que quieren hacer fracasar el tercer sacerdocio y hay personas que están colaborando para que eso fracase en este momento y las conocemos y hay personas que están trabajando fuertemente para salvar o sea la lucha continúa actualmente con toda la experiencia no vivencia sino experiencia y diferencia entre vivencia y experiencia la gente confunde las dos cosas la gente dice experiencia todo lo que vive no lo que se vive es un asunto si usted va por allí caminando por la calle encuentra el semáforo rojo se paran los autos todo eso es vivencia el aprendizaje que usted adquiere de la vivencia eso es experiencia siempre tengan cuidado con eso por la experiencia que se ha tenido de los hundimientos y de los fracasos de los sacerdocios anteriores se está tratando con algunos nuevos planteamientos de algunos asuntos a ver si se le da permanencia continuidad y victoria en la luz por encima de cualquier discordia humana bajo la protección de la gran hermandad blanca pero esto no funciona en que usted decrete que la gran hermandad blanca va a salvar esto usted lo puede decretar e igual se puede hundir porque esto se salva por el estado de conciencia y las acciones que se tomen que en los problemas que han habido recientemente ha habido poca acción digamos de moto propio unas acciones que se tomen de las personas para salvar esto sin que se les tenga que mandar ni ordenar que hagan esto o que hagan lo otro que por iniciativa propia y eso va a ser muy importante porque como dice el dicho un solo palo no hace montaña la montaña se hace con muchos palos verdes muy bien la primera humanidad encarnó en la tierra como los santos inocentes bajo la guía de la divina presencia de Dios yo soy el primer manú y la presencia protectora del arcángel miguel descendiendo por el royal titón o sea allí ustedes están viendo el royal titón es el pico más alto de esta cordillera estamos hablando de Wyoming esto es un sitio que se mantiene más o menos parecido a cuando encarnó la primera humanidad no han permitido como ustedes ven esa foto es reciente creo que es mía no sé si la tomé de alguna parte pero he tomado miles de fotos allí no hay edificaciones no hay fábricas hay apenas una carreterita y paradores para tomar fotos ese tipo de cosas y cuando si alguno de ustedes se ha leído el libro de la vida que han leído que la tierra el piso no era negro no había tierra que era de cristal eso se conserva allí porque está el Yellowstone Park lo hicieron un parque donde se notan pisos de cristal pisos de color oro rubí naranja con los siete rayos es una cosa impresionante creo que con los argentinos hemos hecho pocas visitas a esa zona porque la verdad es que no es fácil hay que tomar muchos aviones o varios aviones para llegar hasta allí que me querías decir algo ok bien muy bien entonces que les quiero decir allí va por allí bajo el arcángel Miguel con la primera humanidad con el primer Manu bajo la protección también del primer logos planetario bueno eso fue un acontecimiento hay una actividad especial que mi persona la tiene preparada para explicar todo eso y no nos vamos a detener allí porque pertenece a los objetivos de otra actividad los santos inocentes como humanos comenzamos a vivir en la tierra en la primera gran edad dorada o sea se vivía en perfección como que si fuera el cielo calificando de manera perfecta toda la energía que descendía por medio del cordón de plata esto anótenlo en sus mentes lo necesitan ustedes para poder hacer el trabajo que tienen que hacer ahora como se vivía en la primera humanidad porque todas las actividades de metafísica comenzando desde Emmett Fox siguiendo por Connie Mendes y lo que se está haciendo ahora es tratando de llevar a la gente a la primera humanidad pero hay mentes recalcitrantes que lo están impidiendo incluso dentro de la misma metafísica y dentro de los mismos movimientos no son muchos que llevan esta enseñanza ya hablaremos de eso muy bien cumplíamos de manera perfecta con los siete rayos o sea vivíamos de acuerdo a los siete rayos o siete aspectos de Dios y los siete principios universales que siempre traen felicidad y nadie se le ocurría ir contra ellos porque acarrea sufrimiento esto se oye fácil pero a veces me toca sobre todo en estos últimos días hablar con metafísicos que supuestamente saben todo esto y siguen aferrados a lo que hace daño siguen aferrados a lo que produce sufrimiento siguen aferrados a lo negativo pero no lo negativo de decir cosas negativas por ejemplo siguen aferrados a la personalidad y no están permitiendo que el asunto avance estos principios los enseñó personalmente el señor Hermes Trismegisto quien pacientemente se sentaba a explicar a explicarnos tantas veces como fuera necesario las leyes hasta que los comprendiéramos completamente muy bien los primeros sacerdotes y sacerdotisas de la orden del arcángel Satiel fueron entrenados por el mismo por el propio Satiel él fundó esto y esto es de él y no es de Rubén Sedeño por lo tanto por respeto por ceremonial Rubén Sedeño no puede recibir ninguna gratitud dentro de esa estructura porque sería de mi parte traición a la cabeza no sé si entiende o sea si ustedes van a un palacio real los que existen todavía y ustedes se ponen a darle gracias al portero se ponen a darle gracias al cocinero pero ustedes no están siendo leales al rey del palacio y ahí nadie tiene que recibir ni gratitud ni nada pero la gente los que no respetan el orden ceremonial se ponen a darle gracias al portero y al otro y al otro y va a llegar un momento donde los van a expulsar del palacio los tienen que expulsar porque están contraviniendo el orden ceremonial y eso existe hasta hoy en día se los digo porque hay gente incluso dentro de la metafísica ay pero yo te tengo que dar las gracias a ti porque a ti es quien veo esos son mentes recalcitadas que están entorpeciendo la manifestación de algo que pertenece al séptimo rayo que es el orden ceremonial y si les digo que mi persona no tiene que recibir agradecimiento aquí ninguno me dé las gracias denle las gracias a Dios y ahí estaremos incluidos todos los que trabajan para que estas transmisiones se hagan es una cuestión de orden ceremonial y el orden ceremonial en el cielo en los planos superiores no se quebranta y las razones inconscientes inconscientes irrazonables que de cualquiera para quebrantar eso como mi persona no lo está aceptando se los estoy devolviendo y los va a hundir porque el orden ceremonial no se quebranta les voy a contar escenitas pequeñas nosotros aquí habemos un grupo en este esta audiencia y otros que no están que pertenecemos a una corte donde hay un príncipe en el exilio pero príncipe y a veces vamos a su casa donde hay una capilla real y hay una cantidad de cosas muy bien a veces ponen la mesa y no falta quien le diga a uno pero coma y resulta que el príncipe está haciendo X asunto y no ha venido a la mesa y uno conociendo el protocolo y el orden ceremonial uno no le hace caso a esa persona que te dice coma y uno espera pero a veces vuelven a insistir y vuelven a insistir y una vez me insistieron tres veces y saqué mi voz de barítono bien impostada y le dije le voy a agradecer que no me vuelva a decir más que coma porque hasta que el príncipe no pruebe la comida y se siente aquí con nosotros yo no lo voy a hacer y no siga insistiendo o sea le pegué un regaño a esa persona ¿qué hice? respetar el orden ceremonial y se los digo a ustedes porque esto como se respeta en los cielos como es arriba es abajo se tiene que respetar en la tierra también y cuando uno se suma a esas cortes por re o por fa no voy a entrar en detalle es un entrenamiento para cuando uno llegue a los planos celestiales van entendiendo porque en los planos celestiales el orden ceremonial no se altera bien seguimos no no perdón seguimos con la foto que no hemos terminado entonces el arcángel Satiel fue el que fundó y entrenó por primera vez a los de su orden en los poderes de la invocación que no son como yo lo digo despectivamente y burlonamente y lo hago a conciencia no son los tratamienticos que hacen algo que meten la pata hacen todo erróneo hacen todo mal y después dicen ay le quito poder le dije se lo tenías que haber quitado antes de hacerlo pero ya que lo hiciste no le puedes quitar el poder nadie puede matar a una persona y después irle a pedir perdón al cadáver piensa en eso estamos hablando incluso de leyes de leyes de la tierra el poder de la invocación tiene que ser antes de que se cometa el error para que no se cometa el tratamiento tiene que ser proactivo y cuando uno le dice le quito poder no es quitarle el poder al mal que tú has hecho y que ahora lo quieres enmendar es quitarle poder a una energía que pueda venir a tu mundo a perjudicarte y tú puedes hacer la llama violeta si has cometido un error pero esa llama violeta no va a actuar si tú no lo haces a conciencia como oigo por allí la gente la mayoría de metafísicos llama violeta llama violeta ahora aquí en argentina como en méxico y como en venezuela en su momento ya en las redes están hablando del violeta aquí en argentina recientemente en la televisión dijeron violeta que es el color de la transmutación lo andan diciendo eso está muy bueno pero eso no vale no le va a transmutar a nadie nada si no se tiene la conciencia del rayo porque lo que transmuta no es el color es la conciencia el color puede ayudar algo pero es la conciencia bueno entonces Sathquiel enseñó los poderes de la invocación atrayendo las bendiciones de las virtudes del séptimo rayo violeta y los demás rayos también casi igual a como hoy en día lo conocen y practican los estudiantes de las enseñanzas del maestro San Germán nosotros pues lo que pasa es que no puse la metafísica por si acaso hay otros que también están practicando las enseñanzas de San Germán más o menos parecido fue como se empezó a enseñar en la en la Lemuria o sea que estamos siguiendo esos pasos o sea que ustedes no están mal en ese sentido esto hacía rebuzar la atmósfera de la tierra en luz armonía belleza y perfección manteniendo una vida de radiación positiva muy bien aquí está la Lemuria es el continente que vamos a hablar ahora seguimos había había unos objetivos de la orden de Saquiel aquí están algunos que cada uno fuera de los sacerdotes de Saquiel un foco de las virtudes del séptimo rayo o sea que donde él estuviera irradiara las virtudes del séptimo rayo y sus seres de luz por eso San Germán dice permítanme caminar a través de ustedes ser una bendición para el mundo que todo lo que hicieras fuera una bendición quiero aclararles estar dando felicitaciones de cumpleaños no es ser una bendición para el mundo es ser amable con la persona que está cumpliendo años y quien está cumpliendo años es una personalidad que no es el alma y no es el Cristo o sea eso no es crítico que sí que te están renovando las energías porque estás cumpliendo un año más de vida todo eso es cierto pero eso no está mezclado con los objetivos de la jerarquía espiritual para nada convertirse en anclaje y custodiar en el mundo el fuego sagrado y sus cualidades el fuego sagrado son los rayos suministrar la dote sagrada de la divina presencia de Dios yo soy el Cristo los siete rayos y los principios universales a la humanidad dar esa dote ser sacerdote dote es dar la dote pero esto no es una información teórica es que usted realmente la dé hay personas que se les pregunta bueno ¿y para qué quieren estar en sacerdocio? de esa que era para aprender más para aprender más tomen los cursos de metafísica váyase a la universidad varga y hagan la diplomatura ahí se aprende más en el sacerdocio no en el sacerdocio es dar la dote proporcionar los adanas que son las consagraciones que vinculan a los seres humanos con Dios por ejemplo en el catolicismo el bautismo la confesión en la en la confirmación la primera comunión esos son vinculaciones con Dios bien consagrar a Dios cada persona imagínate situación o cosa hasta la más minúscula partícula de vida ser un exorcismo viviente quitándole poder y transmutando todo lo negativo y destructivo si tú eres una persona débil que le tienes miedo al diablo no puedes ser sacerdote de saquiel ya te lo dije y me perdona y a lo mejor podrás quedarse quedarte sentado aquí no te voy a votar pero tú no sirves para eso porque tienes que ser capaz de enfrentarte al diablo y mandarlo a freír espárragos me entendieron yo no sé si quieren hacer comentarios todos los que me están escuchando tanto presentes como en las redes si dime Paula González pero por supuesto regla de tres simple le tienes miedo al mal y el mal te va a comer así mejor es que desarrolles fortaleza y no tenerle temor al mal no vayan a creer que es que ustedes van a estar el día mañana tarde y noche como la película el exorcismo con Linda Blair torciendo la cabeza y botando espuma por la boca olvídense de eso eso es en las películas bueno les puedo hablar de mí no vayan a creer que yo vengo haciendo exorcismo raras veces eso sucede pero cuando se presenta la ocasión les digo les puedo dar mi experiencia porque a lo mejor les sirve de ilustración a mí nadie me ha buscado nunca para que le haga un exorcismo a nadie pero si delante de ti entra alguien en trance si delante de ti hay una manifestación de ese asunto es porque tú tienes que actuar me van entendiendo un poquito no pueden trabajar con el temor quiero también aclarar algo hay una diferencia entre ser alumno de metafísica es cuando uno va y aprende metafísica y eso tiene una diferencia cuando usted es facilitador de metafísica que usted además de haberlo recibido usted lo comparte lo instruye y hay otra graduación más alta todavía que es ser sacerdote que ya no solamente es que instruyes sino que das la dote quiere decir las bendiciones si las bendiciones pero usted me diría y el exorcismo es una bendición si porque estás desalojando el mal de alguien y esto es una bendición es dar la dote divina en un lugar vas a un pueblo arruinado y que tú pases y hagas florecer las plantas pinten los lugares adormen las cosas y las transformen van entendiendo un poco todo esto si tienen preguntas los que están en redes y tienen preguntas los que están aquí es el momento para hacerlo seguimos bien había focos de las llamas del fuego sagrado sobre el continente de Lemuria donde los maestros ascendido y la juez teangélica caminaban y hablaban libremente ellos andaban por la calle con la gente tú andabas del brazo de Satquier de San Germán y pero por supuesto era con los sacerdotes que eran los que estaban preparados y tenían conciencia de con quienes andaban este sacerdocio estaba compuesto de hombres y mujeres altamente evolucionados espiritualmente que eran capaces de magnetizar ciertos regalos de Dios para bendición de la raza entera desde el ámbito de los maestros ascendidos por cuenta de los poderes desarrollados del fuego sagrado que estaba anclado dentro de sus corazones ellos con la energía de su Cristo y es lo que deberían de hacer todos ustedes magnetizaban asunto hay algo que a lo mejor nunca ustedes han hecho pero está en los libros y los metafísicos por decir de antes por no contra otra palabra lo vivimos haciendo es pararnos en una fuente en una estatua que lo merezca en un edificio que lo merezca o que se pueda e instaurar la llama insustenta para bendición de ese país para bendición de esa ciudad de ese pueblo y donde eso se ha hecho es donde han salido grupos ustedes preguntarán ¿y por qué en la Argentina hay tantos grupos? porque eso se hizo si no pregúntenselo a Fernando que él es de esa época y no solamente en la Argentina eso ha sido en Ecuador Perú Estados Unidos España hay zonas en España donde hay más metafísicos que en otros y es porque han habido metafísicos recorriendo esa zona haciendo decretos e instaurando la llama en determinados lugares para que salga a la luz esta enseñanza si tienen preguntas pueden hacerla o comentario dime tú tú ok está bien bien seguimos en un momento los habitantes de la tierra aceptaron darle hogar y cobijo a unos rezagados ya les había hablado un poquitito de esto en esta misma actividad que eran errantes cósmicos o sea están por el espacio sin planeta que por su negatividad su planeta había sido destruido dentro de su esquema de evolución algo de lo cual se ha salvado la tierra estos fueron los que abrieron las primeras puertas donde se haya el mal porque las madres de la tierra por misericordia aceptaron estos espíritus encarnaron se embarazaron ellas con estos espíritus y cuando esos espíritus espiriticos chiquititos comenzaron a salir de los vientres se ponían a pelear discutían no estaban de acuerdo con las cosas eran niños rebeldes y resulta que estaban los rezagados metidos dentro de esos niños insoportables y ellos enseñaron a las madres y a los padres a tener odio a darle poder a la personalidad y las padres y las madres de la tierra los escucharon les hicieron casos y ahí vino lo que se llama la caída del hombre van siguiendo yo les dije que esta actividad era muy importante dime Paula Paula ¿esto ya comienza a suceder en la época alembriana? sí por supuesto seguimos ausencia de los rezagados ¿qué les faltaba? eran los que se conocen como los siete pecados capitales eran las ausencias que tenían que en la tierra se desconocían no había pecado pues tenían falta de sensibilidad estamos hablando de las ausencias de los rezagados tenían falta de sensibilidad hablar negativamente criticar y condenar maldecir ignorar el bien que se les hacía y ser malagradecidos nosotros lo vemos hay facilitadores esto no es nuevo esto sucede desde que antes antes de que se fundara la metafísica en Argentina que van a comer después de la actividad con el grupo de metafísica y el facilitador les ha cocinado comida exquisita y ni siquiera dan las gracias y ni siquiera dicen que rico está ni siquiera preguntan ¿en quién cocinó esto? eso es característica de un rezagado el desagradecimiento la arrogancia ver la mentira como verdad la arrogancia instar a la rebelión contra la bondad tener sentimientos y pensamientos de odio hacer ver la justicia y el sentido común como erróneos eran tercos resistentes a progresar separatistas vivir resentidos hacia el cambio de conciencia eso lo vivimos todos los días en la metafísica que uno le explica las cosas y las personas siguen cometiendo el mismo error y después te dicen que es que no entiende producto de los rezagados no respetar la vida ni a los sabios eran incrédulos trajeron estas cualidades consigo al planeta tierra que tan amablemente los había recibido durante 100 años los sacerdotes y sacerdotisas de los templos de Lemuria realizaron repetidas solicitudes de protección se hacían decretos afirmaciones para bueno para protegerse contra eso para las conciencias de las masas también contra la impresión y contagio de cualquier idea que se pudiera registrar estas no son palabras mías son de Maitreya o sea él vivió eso o sea decretaban que no se impresionaran las conciencias con ese mal que no se contagiaran por el solo hecho de aproximarse a los rezagados o sea el solo hecho de aproximarte a un rezagado ya te contamina la cual hasta ese momento no había visto ni conocido la tierra ninguna otra cosa que no fuera perfección van entendiendo es importante que entiendan todo muy bien seguimos cuando ciertos miembros del primer sacerdocio de la orden de Satkiel pusieron su atención en la discordia ahí se empezó a agriar la leche se empezó a cortar la leche pusieron su atención en la discordia de los rezagados se comenzaron a contaminar con las primeras calificaciones de discordia de la tierra esto lo vemos nosotros en los grupos hay grupos que se abren muy bonitos lo he tenido que sufrir y me vienen personas a contaminar el asunto como agarrar un templo y ponerse a poner rancheras pero digo rancheras como puedo decir tango o bailar joropo o cuarteto comenzaron a contaminar y no solamente eso sino que empezaron a apoyar a los que lo hacían porque si tú estás bailando joropo tango milonga ranchera en un templo de un ser de luz y tú vas a felicitar al cumpleañero por el cual están bailando y haciendo toda esa cosa tú eres cómplice de esa profanación y tú no mereces estar en ese templo porque los templos se respetan y los templos no son solamente las iglesias o las sinagogas o las mezquitas que conocemos físicamente hay templos etéricos y tú sabes algo parecido a un templo etérico una plataforma virtual como puede ser el SOAS o es el SOAS porque está en todas partes pero no es físico pero existe y sus efectos se pueden ver eso está entre el plano físico y el etérico y tú sabes por qué vino Leonora que es la maestra ascendida de la radiodifusión y de todo lo electrónico para establecer eso y se pudo y se pudo fundar el SOAS SOAS quiere decir sacerdocio de la orden de la orden del arcángel Sarkiel se pudo hacer porque un año antes ella vino y abrió las posibilidades de que eso sucediera se imaginan todo el esfuerzo en los planos internos para que después venga alguien a poner rancheras canciones de cumpleaños en video y profanarlo haciéndole una fiestecita virtual a alguien eso pasó en la Lemuria igualito seguimos donde pones tu atención en eso te conviertes este grupo de sacerdotes de la orden del arcángel Sarkiel dándole la espalda a los principios de la transmutación el perdón el amor compasivo del séptimo rayo violeta quisieron sacar a la fuerza de la encarnación a los rezagados no tenían misericordia el sacerdocio del arcángel Sarkiel se dividió en dos en dos falanges los sacerdotes compasivos que vogaban por redimir a los rezagados por medio del fuego violeta y los otros esos otros quisieron imitar a los compasivos los compasivos usaban el elixir sagrado de la inmortalidad el amrita los otros se quedaron sin las fórmulas sin las maneras ni nada y usted sabe lo que inventaron el aguardiente el alcohol y por eso yo no bebo alcohol porque es conectarse con las fuerzas siniestras siniestras y usted me dirá que Jesús en la última cena en ninguna parte dice él tomó vino él tomó el fruto de la vida pero como el vino también es un fruto de la vida pues es más fácil decir que fue vino no sé quién inventó que fue vino seguimos muy bien entonces vino una época donde sacerdotes y sacerdotisas inescrupulosos de Lemuria invocaron los poderes del elemento fuego para propósitos egoístas ustedes saben lo que es el egoísmo ah como que es el sí mismo fortalecer el ego cuando usted utiliza un templo para celebrarle el cumpleaños a alguien usted está exaltando el hijo no le estoy diciendo que no celebre los cumpleaños pero no lo celebren en los templos no es el lugar eso no hace falta que se instruya eso lo da el sentido común si uno respeta esto ahora si uno no respeta esto pues lo profana y sigue tan pancho como antes entonces se enredaron con las creaciones del mundo y su atención comenzó a desviarse de la igualdad de sus patrones rituales esto está en el libro de la vida esto no es mío o sea empezaron a diferenciarse los rituales las invocaciones y creyeron que podían utilizar el poder de Dios dentro de sí para lograr sus propios propósitos egoístas y es lo que hacen los que me dicen por ejemplo ay pero sí yo estaba felicitando dentro del templo a fulanito pero felicitar es muy bueno felicitar es de Dios me lo han dicho lo he escuchado con estas oídos es utilizar el poder de Dios para propósitos egoístas les cuento todo esto porque hay que crear conciencia sobre este asunto porque este asunto no lo tenemos al cruzar de la esquina lo tenemos dentro de la metafísica que es peor que decir que el mundo está haciendo esas cosas y vive para el yo no solamente para el yo tuyo sino para el yo del otro y del otro y el del otro me están comprendiendo dime quien me habló acá Diego te quería preguntar cuál sería la diferencia cuando utilizamos estos contenidos para mejorar nuestras vidas o para estar mejor cuando tú haces un tratamiento bueno noble como cuando hacemos un tratamiento para destrancar el tráfico como para precipitar algo como para proteger una maleta uno siempre dice protejo esta maleta en el aeropuerto ¿no? y dice y todas las maletas que estén embarcando en este momento y que se agilice el tránsito y de todas las calles de esta ciudad o de este país uno hace el tratamiento por los demás así me enseñó Connie y me enseñó bien para no ser egoístas hay más preguntas si vamos a ver troca yo me quedé un poco con los prezagados porque siempre viene la gente y nos dice pero que en mi casa este me cuestionan o uno vive y con la gente del trabajo y se encuentra con esa negatividad constante y los estudiantes de uno también lo presentan uno constantemente lo que está diciendo es la protección diaria de eso pero no identificarse con con ese asunto uno los ve que son rezagados actuales diríamos no sé y y y qué pasa bueno no sé si es una pregunta pero uno se choca con eso todos los días bueno todos todos como dice el padre nuestro es el pan nuestro de cada día si alguna pregunta más seguimos un sistema un sisma perdón resquebrajó la solidez del sólido cuerpo de luz del sacerdocio y por las grietas entró el mal por eso hay que ser inflexible están están oyendo inflexibles porque esto es quítate tú para ponerme yo yo no sé si ustedes van a permitir que venga otro a ocupar el puesto de ustedes con desorden con los teléfonos celulares encendidos poniendo fiestecitas virtuales en las en los templos de los maestros yo no sé ustedes y se los digo a conciencia porque me gustaría verlos actuando cuando esas cosas suceden vamos a ver el día natan creer gracias ya hace unos cuantos minutos tengo así como varias preguntas que se hacen unas sobre otras me tomo de la frase que dijo Paula recién que no hay que darle poder al mal y yo siempre he considerado es una opinión mía que por ejemplo cuando en una actividad cuando estamos en el lugar del templo porque donde se dan las actividades es el lugar cuando estamos en un congreso y uno a veces en la esta famosa comisión de guardia tan vilipendiada y demás tiene que decir esto acá no los mismos que a lo mejor no lo digo por Paula pero los mismos que a lo mejor están diciendo si no hay que darle poder al mal te dicen un montón de cosas que uno acepta porque bueno sabe que son los gajes de ese momento pero fuera de eso ¿cuál es el límite para darle poder al mal? porque a mí anoche me provocaba en una situación que vos conoces decir realmente lo que pensaba en una cadena de escritos que había y que ya sabes a qué me refiero y yo creo que cuando uno habla a calzón quitado en esa famosa cadena en esa famosa cadena cantidad de personas muchas muy bien porque pasó lo siguiente los que se sumaron una fiestecita virtual en el SOAS había una decisión porque la mía fue fue así alguien cumplió años y empezaron en esta red privada supuestamente de metafísicos que quieren ser sacerdotes de Sarkiel hacer una fiestecita virtual poniendo rancheras poniendo chachachá boleros y todo ese tipo de cosas felicitaciones y no quise ofender a nadie y llamé al técnico que me asiste que es Fernando Arbelo y le dice Fernando Arbelo yo no quiero ofender a nadie perdieron los objetivos yo me quiero salir de aquí ya sácame a mí y que se queden ellos con su fiestecita pero entre Damián y Arbelo me dijeron Rubén no es justo que te salgas porque hay una cosa que ustedes no saben si tú te sales quien va a quedar dueño de esa página es el más antiguo ah no eso yo no se lo voy a dejar a nadie si yo me voy bueno que se arme allí un caos que reine el desorden verdad pero bueno total que entre llamadas pues fue toda la tarde o sea los que empezaron con esa fiestecita que fueron la mitad fueron 39 personas no saben lo que nos me estaban ocasionando a mí y a los demás a muchos nos estaban ocasionando además de desmoralizar viendo cómo estaban pasando el con la túnica de un solo hilo estaban trapeando el piso literalmente me dijeron que no era justo que por qué no sacaban a los que estaban en la fiestecita y medio me pareció bien yo no intervení en eso los técnicos intervinieron y lo sacaron bueno se armó la periquera empezaron a llamar a decir que por qué lo habían sacado de alguna manera pacientemente al principio no podía atender eran 80 llamadas al mismo tiempo los que se quedaban adentro y los que tuvieron que irse para afuera todos llamando por el teléfono tenía que pensar en actitudes respuestas no era el momento tampoco para que estuvieran llamados ahí me di cuenta que no había conciencia de nada eran llamando como unos niñitos disgustados porque el papá tomó una decisión y no era el momento y pasó algo ayer que empezamos a reintegrar algunas personas que hicieron unas llamadas bueno tengo que felicitar a alguien no se lo he dicho y se va a enterar ahora esa persona la primera persona que reintegré y se me humedecen los ojos de emoción positiva fue una persona ella está allí oyéndonos en este momento no la voy a nombrar que me dijo Rubén estoy muy dolida por todo lo que acaba de pasar y me dijo literalmente esta palabra pero te aplaudo porque hiciste lo correcto yo he pasado por muchas experiencias en la vida y lo que quiero no fueron estas sus palabras pero más o menos la idea lo que quiero o donde quiero estar es un grupo serio donde se respeten los principios te felicito no sé si me dijo te felicito o algo parecido como diciéndome apoyándome y quiero decir que fueron de las pocas personas que aplaudieron la decisión pues fue la primera reintegrada no le dije nada sencillamente llamé al técnico mira reintégrame esta persona que está más clara que el agua y sé que no va a volver a cometer un exabrupto de esto y así reintegré más de 10 o 15 personas y cuando las reintegré de esas 15 personas dos empezaron a decir muchas gracias Rubén seguían así como felicitaban al del cumpleaños querían trasladarme la fiestecita a mi ahora de agradecimiento dije al que habían al que le habían hecho la fiestecita virtual la pasó bien mal pero se mantuvo no contestó ninguna felicitación ah quisieron tumbar a ese ahora me van a tumbar a mí se equivocaron vuélvelos a sacar y los volvimos a sacar pero ya cuando los volvimos a sacar ya muchos del SOAS se habían dado cuenta empezaron a escribir y a respaldar lo correcto y esa fue la historia de ayer y tuve que cambiar la actividad de hoy porque la actividad de hoy la iba a dar el otro jueves y doy la caída del sacerdocio porque es lo que está pasando aquí adentro dime por eso ese ese límite para no darle poder al mal yo creo que hay que ser muy rápido y hacer lo que hay que hacer en el momento tú sabes por qué los maestros de las fotos nuestras tienen los ojos grandes por eso claro no 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 porque no parpadean porque en el momento los segundos que dura el parpadear pueden venir las fuerzas siniestras y acabar con ellos por eso insisto en eso ¿le quedó claro? sí no no le quedó claro le va a quedar claro el día que ustedes no duerman tampoco y vivan alertas entonces ante la primera circunstancia porque yo me incluyo en esto todos podemos cometer un error consciente o no no sé yo pido que me saquen de ese lugar o de ese whatsapp o del salón o de donde esté mi pregunta es ¿es demasiado lo que estoy diciendo? porque vos ya sabes que pienso así tenemos que reaccionar y mi reacción fue también sáquenme de aquí porque esto no fue fundado con esos objetivos y tú también tenías que haberte salido sáquenme de aquí lo que pasa es que se revirtió después por consejo de los muchachos que me dijeron Rubén vamos a sacar a los que se equivocaron a los de la fiestecita y quedémonos los otros había que tomar una decisión por los unos o los otros a lo mejor no sé si se tomó la decisión correcta pero esa fue la que se tomó y punto y a sufrir las consecuencias o a celebrar las consecuencias de la decisión bueno ¿alguien más quiere hablar? o están asustados entonces por las grietas se mete el mal así como cuando les digo por el huevo y quito de la media rota se te mete la miseria y te arruina la vida porque vibración y se expandió y terminó de hundir un continente yo no sé si el sacerdocio se va a volver a hundir pero por mí no va a ser espero espero que hayan otros más que se sumen a él y así se hundió todo un continente no fue por una guerra con la Atlántida como andan diciendo por ahí en las redes que eso da hasta ganas de reír están desinformados y se hundió y se hundió el continente para que esas energías negativas se disolvieran con el poder purificador de las aguas y es donde está el océano pacífico quedó tan revuelto tan revuelto tan revuelto de olas mareas de una cantidad tsunamis y una cantidad de asuntos que tuvieron que intervenir seres de luz tuvieron que intervenir la señora pacífica la moray suria para tranquilizar ese mar del cual gozan los chilenos los peruanos algunos colombianos algunos ecuatorianos panameños y mexicanos que están en las costas del pacífico y por eso es que ustedes lo ven como las olas son distintas a las del caribe y a las del atlántico por esa pacificación que trajeron estos seres que intervinieron en la pacificación de Lemuria de las aguas a la humanidad y el sacerdoso el arcángel la ley cósmica le dio una nueva oportunidad en la era atlante surgió el otro continente después seguimos entonces ahí vemos el pacífico que fue lo que quedó de ese continente Lemuria seguimos y mientras se hundía los sacerdotes para infundir fuerza cantaban All Lang Syne que lo vamos a escuchar para finalizar la actividad de hoy tal vez una de las canciones más antiguas de la humanidad de la época Lemuriana es un mantra para infundir valor fe y esperanza fue cantado por los sacerdotes limurianos mientras su continente se hundía actualmente se conserva como melodía folclórica patrimonial escocesa por lo tanto anónima se interpreta en momentos solemnes despedidas graduaciones funerales y el día de fin de año y surgió la Atlántida bueno aquí vemos un dibujo que se ha hecho al respecto imaginativo por supuesto en la era Atlante los rezagados de Lemuria volvieron como agentes del mal órganos activos de los magos negros ya estaban constituidos y fortalecidos la energía de los sacerdotes recalcitrantes volvió a la palestra causando un cataclismo semejante a la Lemuria dice el libro de la vida ellos se volvieron más sutiles o sea cogieron experiencia y por ende más peligrosos hasta el sol de hoy quiero decir se abocaron a proclamar al mundo que eran los escogidos de Dios y que estaban allí para servir a la luz uy Dios mío construyeron magníficos templos atrayendo por su esplendor a los inocentes y a los ingenuos con lo que construyeron constituyeron un grupo de seguidores de dimensiones sin precedentes en la Atlántida con la asistencia de muchos de los ahora pertenecientes a la hueste ascendida de los maestros ascendidos de Shambhala cuando vieron que iba a volver a pasar lo de Lemuria también así como lo de las fuerzas contrarias tomaron experiencia y se digamos se volvieron más finos haciendo el mal también las otras fuerzas se desarrollaron y fueron un poco más delicados en lanzar estrategias miren lo que pasó y planificaron y tuvieron éxito un plan de salvación de las enseñanzas decidieron antes de que se hundiera el continente en vez de ponerse a estar cantando lanzai ¿verdad? yo le pongo la canción del glu glu porque bien decidieron armarse de valor y tomar barcos y lanchas e irse a los lugares que no se iban a venir esto fue interesantísimo y ahí fue donde bueno tengo toda una lista de para dónde se fue cada uno que se salvó a dónde fueron a vivir todo eso existe pero no es la actividad de hoy solamente me corresponde hablarle que los desadquiel no se fueron muy lejos pero juraron que no iban a retroceder jamás vamos a ver lo que dice el libro de la vida a ciertos sacerdotes y sacerdotisas que no habían ascendido todavía y que habían servido en los en el sostenimiento de las llamas le fue conferido tanto el honor como la responsabilidad de transferir las llamas de sus templos a nuevas ubicaciones con los constructores de la forma de los ángeles de la llama violeta de los debas ceremoniales y ciertos miembros de la raza humana esto lo dice el libro de la vida el arcángel saciel construyó el templo de la llama violeta en lo que hoy se conoce como Cuba que en aquel entonces era parte de la Atlántida Cuba península de Yucatán península de Paraguaná en Venezuela y algunas zonas eran parte de la Atlántida que no se hundió el templo principal era de forma redonda y muy grande había sido construido de puras amatistas traídas en los cuatro esquinas del la señora amatista dice que donde hay amatista es que por allí pisaron y vivieron seres no todos seres del séptimo rayo miren que aquí en Argentina hay minas de amatistas y en Uruguay también el templo principal era de forma redonda y muy grande había sido construido de puras amatistas traídas de los cuatro esquinas del mundo sobre su cúpula de oro se erigía una estatua de dos metros diez de la santa amatista complemento divino del arcángel Sartiel en el centro del templo estaba el altar de la llama violeta también construido de puras amatistas esta llama era invocada por sacerdotes y sacerdotisas especialmente entrenado para tal propósito por el mismo arcángel Sartiel bueno ahí vemos Cuba allí vemos otros lugares que se salvaron les dije que no les iba a hablar de todo porque no es el tema de la clase pero se salvó también en la península de Yucatán Kenish Ahan templo solar en Venezuela el templo del maestro Saint Germain y en República Dominicana el de la Madre Mercedes hay tres templos de llama violeta que conforman la triangulación violeta del Caribe que está constituida el templo de Sartiel en Cuba el templo de la Madre Mercedes en República Dominicana y el palacio del propósito del hombre en Caracas sobre el monte Ávila esto es serio muy serio seguimos la llave tonal es muy curiosa la llave tonal es música no es letra pero la letra es demasiado es de Agustín bueno Agustín Lara canalizó esto y dice oración Caribe que sabe implorar canto de los negros oración del Padre piedad piedad para el que sufre piedad llama violeta misericordia piedad para el que llora un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora un poema esto no es letra esto es un poema y lo vamos a escuchar ahora la pinca no es letra lo vamos a escuchar lo vamos a escuchar que lo vamos a escuchar lo vamos a escuchar con el de la es que lo vamos a escuchar por lo vamos a escuchar y lo vamos a escuchar y el Oración Caribe Que sabe implorar Salmo de los Negros Ahí está el compositor Agustín Lara Piedad 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 Para el que llora Un poco de calor En nuestras vidas Y un poquito de luz En nuestra aurora Piedad 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 De Agustín Lara Mexicano En una película Mexicana Agustín Lara fue Uno de los grandes Compositores Mexicanos Y ahí tenemos Más o menos Una idea De cómo es El templo Del arcángel Sadkiel ¿Te recuerda algo En Roma Que Los llevé Algunos ¿Quién se acuerda Cómo se llama El templete De Bramante El templete De Bramante Es pequeño Pero es El modelo Que Podemos Hacer Referencia A cómo es El templo De Sadkiel Pero por supuesto Muchísimo más grande Y este templete De Bramante Que está en Roma En una colina Fue el que dio Origen A un movimiento De arquitectura Importante Que fue El barroco Mezclado un poco También con Neoclismo Clásico Y de allí Se tomaron Todas las ideas Para hacer la fachada Del Vaticano De ese templito Yo los llevo Porque un templito Tan chiquitito Creo que adentro Cabrán Apretados Diez personas No caben más Y Tiene una importancia Tremenda Y bueno Pocas personas Van a ese lugar Pero Tiene una importancia En la historia Muy Muy importante Muy bien Seguimos En los templos De Sadkiel Se enseñaba A invocar El fuego sagrado Desde el corazón De Dios Se enseñaba La concentración Mental Y la meditación Sobre la presencia Yo soy universal Que magnetizaba Los poderes De Dios Está sacado El libro De la vida Esto contribuyó Al odio De los vagos negros Contra el templo A medida Que las masas Dormidas Afluían A sus templos Dormidos Hubo Una hipnosis Colectiva Cuando En el SOAS Una persona Que sabemos Quien es Vio la primera El primer grito De fiestecita Virtual Y los demás Lo siguieron Y tengo el testimonio De alguien Que no lo voy a nombrar Está dentro De los que están Conectados En este momento Una persona Seria Que en su trabajo Nunca Siguió a nadie Que tuvo problemas Hasta Con la iglesia Por no ser Un cordero Por no estar Y no estar En la conciencia De rebaño Y me confesó Me dijo No sé qué pasó Rubén ¿Por qué Me puse a hacer Lo que los demás Hacían? Eso está aquí A medida que Las masas Dormidas Afluían A sus templos Porque el mal Hipnotiza Son como Ciertas Serpientes Que bajean Hipnotizan A sus víctimas A medida Ok A medida que Las masas Dormidas Fueron A sus templos Eventualmente Los magos Negros Se encontraron En ascendencia O sea Eso Aumentó Pero eso Pero eso No duró Mucho Y el hundimiento De la Atlántida Puso fin A sus nefastos Propósitos El templo Del arcángel Satquiel Se hundió Y aunque Los aspectos físicos Se perdieron Y ya no se pueden Contemplar A simple vista Su contraparte Etérica Permanece intacta Y en vital Actividad Está localizado En los éteres Exactamente Encima De donde Se erigió El original Físico Y permanece Abierto A aquellos Que quieren Visitarlo En sus cuerpos Sutiles Mientras Duerme En los cuerpos Etéricos De los sacerdotes Y sacerdotisas Que sirvieron En ese templo Todavía permanece La memoria Del templo Y su trabajo O sea Todos Los que vivieron Eso En su memoria Todavía tienen Eso Y por eso Al reencarnar Al encarnar Buscaron eso Corriendo Y están felices Y no les cuesta Trabajo Aceptar Todo lo que dice Satquiel En sus libros De lo que hay que hacer Como hay que ser Y una cantidad De cosas ¿Por qué? Porque están Retornando A lo que dejaron En otra vida Y Se sienten Felices Por eso Por eso En el curso Del sacerdocio Les he dicho Que son Sacerdotes Natos O innatos Antes de serlo Ya vienen Con el sacerdocio Dentro Y no van a ser Sacerdotes Después Que los invistan De sacerdotes Ya lo son Esta parte Esta parte Es muy importante Al momento De hundirse La Atlántida A él Se le confió A San Germán Se le confió La llama violeta Del templo Para que la transportara A Transilvania A Hungría Y conozco El lugar Donde está A partir De la entrada Del séptimo rayo ¿Cuándo fue La entrada Del séptimo rayo? ¿Ah? De 1954 Y la difusión De las enseñanzas Espirituales Para la edad Actual Se han develado Las enseñanzas Del sacerdoso De San Diego El que las quiera Está en uno De los libros Que recomendamos Al principio Que se llama ¿Cómo se llama el libro? Poder De la invocación Muy bien Están develadas Las enseñanzas Del sacerdote Esaquiel Donde antiguos Sacerdotes Y gente De recta intención De diferentes partes Del mundo Se ha abocado Instintivamente A su ministerio Todavía Rezagados Del antiguo sacerdocio Lemuriano Y Atlante Rondan El nuevo sacerdocio Desadquiere Esto se lo digo Para que no anden Por allí Descuidados Y están metidos En la metafísica No vayan a creer Que ahora Están desde el principio De la metafísica A ninguno Les ha ido bien Eso se los garantizo Creo que los he conocido A casi Todos No son muchos Tampoco No vayan a pensar Cuento Con los dedos De las dos manos Y me sobran dedos Pero de haberlos Los hay ¿Me entienden? Y Han venido Con Toda La mala Intención De destruir Todo Fernando Sufrió Uno de esos Ataques De los más Fuertes Estamos hablando De los rezagados Del sacerdocio Que han estado Dentro Destruyéndolo Todo ¿Sí? Sí, sí ¿Qué puedes decir? Porque tú pasaste Meses En vela Cada noche Custodiando Las enseñanzas Aquí en Argentina Porque arremitieron Contra Argentina Fuertemente Bueno Sí Creo que Son varias Varias Buenas ocasiones Pero por lo menos La primera Que no recuerdo Para que no se disolviera Pasaron Días Y noches En la casa De Que era En ese momento Y dándola Porque estaba amenazada Sí A mí también Me fueron A amenazar A la escuela De música Era subdirector Y no respetaron Ni que era un subdirector Ni que tenía La policía Parada Era un instituto Del estado La policía Parada En la puerta Y me pidieron Que me saliera Del instituto Y no No me salí Si vienen A los que vengan Que vinieron A amenazarme Por supuesto Es aquí adentro Y con testigo Y le dije Al policía No se mueva De la puerta De mi oficina Que no El asunto Fue feo Pero la experiencia Adquirida En dos hundimientos De continentes Por el mal uso De la energía Ha creado Anticuerpos Espirituales Para no permitir Vamos a ver Si se puede Que nunca más Suceda Algo parecido Bien El resto De la historia Se la conocen Porque han tomado Prácticamente Ya el 90% De la instrucción Vamos a decir Seminario Sobre esto Vamos a concluir La semana Que viene Pero ya En circuito Cerrado Privado Y vamos a escuchar La canción De Que fue La canción Para fortalecer A los sacerdotes De que No sufriera Ante el ataque De la fuerza Siniestra Una canción De valor Una canción De protección De alguna manera Y que hoy en día Se sigue Interpretando Dime Sí Dime Sí Mira A ver Resumiendo un poco El planteamiento De lo que Venís comentando Entiendo Que fue La división Del sacerdocio Lo que Determinó De alguna manera La caída De la humanidad Y que los Pesagados Contaminaran Todo Sí Claro O sea La caída De lo que llaman La caída Del hombre No es Un suceso Puntual Es todo Un encadenamiento De sucesos Que se habla La caída Del hombre La gente cree Que un día A una hora Venía caminando Se resbaló Y se fue Por un barranco No No fue así Ok Dime pues ¿Qué más? Entonces En definitiva ¿Cómo decir Que La división En el sacerdocio Del gran peligro? Sí ¿Por qué? Para eso Ajá Dime ¿Qué es Lo que Lo que tiene ¿Qué es lo que Necesitamos Tener en cuenta? ¿O qué es lo que Vamos a hacer Para evitar Esa división O sea Cada uno Cada uno El que tiene que hacer Algo ¿Pero qué es lo que Produce esa división Y qué es lo que Uno tiene que evitar O puede hacer Para generar Antídotos Y no convertirse En un factor Delicio Le voy a decir Primero Lo que no sirve Para nada Los decreticos Le digo decretito Cuando empiezan A estar diciendo Ay pero Envuelvelo en la llama Violeta Ay pero No lo acepto Incluso con Vocecitas De Barbies Eso es ridículo Se los dije Se los dije a todos Ahora Cuando pasó Lo que pasó Este fin de semana Pasado Les dije Viste Que los tratamientos No sirvieron Para nada Porque lo que sirve Es la conciencia Y te estoy respondiendo Parte de tu pregunta Darse cuenta Pero darse cuenta En el segundo No media hora después Y lo otro Actuar Tomar Una decisión Aquí tenemos Una bombera Dentro del grupo Bueno esa no es Su profesión Pero hace de bombera Tú no puedes Dormirte En un incendio Tienes que tirarte A las llamas A ver quién salvas Porque si no Se quema Todo Eso se llama Arrojo No Les estoy Diciendo Que se queden Para que se conviertan En bomberos No Tampoco los estoy Corriendo De que si no Sienten eso Dentro de ustedes Que lo vayan a hacer Pero si les puedo Decir algo Que va a entristecer Algunos Y va a contentar A otros No todos Ustedes Tienen fibra De sacerdotes Y no lo van a hacer Nunca Y muchos De ustedes Tienen fibra De sacerdotes Ya lo son Y serán Recompensados Serán Reconocidos No es por la cara Bonita Tienen que tener Virtudes Heroicas En La iglesia católica Para hacer santo A alguien O para declarar Lo que es santo Tienen que tener Virtudes Heroicas No sé si ustedes Se imaginan Lo que es una virtud Heroica Aquí tenemos Una bombera Un bombero Tiene que tener Actitudes Heroicas Todo el tiempo Porque de eso Se trata Ese oficio Arrojarse A las llamas A salvar Gente Por supuesto Hoy en día Protegidos Con uniformes Especiales Donde ya no Se queman Una cantidad De cosas Pero tienen que ser Personas Con arrojo Por eso Los maestros A veces Mueven La mata Un árbol Hay que moverlo Para que se caigan Las hojas Secas Y lo que pasó El fin de semana Es que movieron La mata Para que Se cayeran Las hojas Secas O si no Para que Se diera Una cuenta Quien Es Quien Y Eso no solamente Ha sucedido En el sacerdocio Actual Eso ha sucedido En la metafísica En general No les quiero Ni decir Cuando la han movido A nivel A nivel Internacional O sea En todos los países A la vez Hay veces Que nos hemos quedado Con siete En un país Pero se ha ido Todo lo que nos servía Y Afortunadamente A las semanas A las semanas Al mes Dos Tres meses Lo que viene Era mejor De lo que se había ido Es la manera Es la manera En como Ellos Trabajan Y por eso Me opongo A que me den Las gracias Porque yo no tengo Nada que ver Ni con las movidas De mata Ni las promuevo Tampoco Ni con los que se Tienen que ir Ni tampoco Con los que regresan Ni nada O sea Que es una estupidez Estarle dando Gracias a Rubén Si me quieren dar Gracias por una canción Bonita que compuse Por un libro Que publiqué Usé en mis redes Personales Y yo encantado Pero no Me den las gracias Por Los asuntos De la jerarquía En que mi persona Esté implicado Porque no soy Responsable De ellas Lo que hago es Instruir Humildemente No soy el dueño De la universidad Pero si soy Un maestro De las aulas O un profesor De las aulas Dentro de toda esta Gran universidad Que es esta enseñanza Que estamos haciendo Ahí podrán entender Por qué me opongo Radicalmente Y es mi peor enemigo El que me venga A dar Unas gracias O una felicitación Por algo De esto Positivo Que suceda Dentro de estos Dentro de estas Plataformas Que están creadas Para Instaurar La enseñanza De los maestros En la tierra ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque vamos a pasar A la canción Y ya después Ya estamos fuera De De conexión Hubo muy poca Participación hoy Pienso Pienso Que están asustados No, si no tenemos miedo ¿Ah? ¿Cómo? No tenemos miedo No, ¿Cómo que no tienen miedo? Yo sí tengo miedo ¿Quién dijo eso? Miedo Temor de Dios Que ya vendrá Una actividad Por allí Que se va a llamar Temor de Dios En teología Bien Si no hay preguntas Bueno, me despido De ustedes Con O Lanzay Espero que el barco No se les munda ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias.